Yo desde hace mucho tiempo me desempeño en la organización de bomberos ya hacía 8 años en la Jefatura Provincial de Bomberos por una cuestión reglamentaria este fue mi último periodo y el sábado pasado termine mi periodo al frente de esa organización de esa sección digamos si bien ya tenía la posibilidad de retirarme las nuevas autoridades me solicitaron continuar en la actividad y me ofrecieron la Jefatura Provincial de Operaciones la Jefatura Provincial de Operaciones la autoridad que entiende en todas las emergencias donde actúen las brigadas o el trabajo en conjunto entre los distintos cuarteles digamos son las inundaciones los incendios forestales grandes bueno, dentro de esa Jefatura funcionan todas las brigadas de especialidades más las divisiones, más el área logística bueno, es una fusión bastante más operativa donde bueno, si bien hace muchos años yo había estado a cargo de Operaciones Regional bueno, es un nuevo desafío ya al final de mi carrera como bombero pero la tomé con mucho agrado porque la Jefatura actual que asumió la semana pasada bueno, gente que uno lo conoce y es un gusto seguir trabajando también es decir, que usted estaba en condiciones de retirarse de... sí, 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 ya teníamos la posibilidad de no ocupar ningún otro cargo si yo así no lo quería pero bueno, esta posibilidad y este nuevo desafío así que bueno, lo aceptamos y bueno, lo asumimos con un equipo de gente que uno lo conoce y que sabe que va a dar respuesta al trabajo, ¿no es cierto? Claro, ¿y qué meta se puso Daniel como para tratar de subsanar o de rever en primera instancia? ¿Cuáles son las falencias de ese sector que dice, bueno, tal vez tenemos que empezar a trabajar desde otro lugar en esto? Mirá, yo... el jefe que estuvo anterior a mí en la Jefatura de Operaciones es una persona también que la conozco de muchísimos años con mucha experiencia y con un trabajo y un esfuerzo que se ha realizado en estos últimos cuatro años muy importante, ¿no es cierto? La realidad es que el anterior jefe yo lo he convocado para que ocupe la subjefatura de operaciones así que te imaginas lo conforme que yo y lo cómodo que me siento en el trabajo con este otro jefe por lo tanto hay las cosas que marcamos cuando presentamos el proyecto de trabajo es de darle una profesionalidad aún mayor a toda la escritura tanto sea de privada como las divisiones por decirte el sistema nuestro cuenta con siete drones ¿no es cierto? de distintas características bueno, para operar los drones más allá de que a uno le pueda gustar operar un aparatito como juguete hay una especialización hay una autorización como piloto como piloto de drones de drones, exactamente y después una especialización para el tipo y característica de trabajo que se va a hacer bueno, todo eso se tiene que armar para poder hacer todas las presentaciones y tener los avales correspondientes más allá que obviamente ya tenemos pilotos certificados para que bueno por decir otra cosa nosotros tenemos un área que se llama Brigada de Rescate en Aguas donde va a haber algunas modificaciones porque nosotros estábamos muy concentrados en lo que era el rescate de personas y vamos a profundizar todo lo que es rescate perdón lo que es búsqueda y lo que es asistencia con las distintas embarcaciones con las que contamos otro desafío que nos hemos puesto con la actual asistatura provincial y así lo han encomendado es la certificación de la Brigada de Busque de Rescate en Estructuras Colapsadas para nosotros por la sigla internacional de la Brigada USAR que solamente en la Argentina hay dos certificadas en el primer nivel que una está en la provincia de Buenos Aires y otra en la provincia de Córdoba actualmente están en proceso de certificación también la policía federal nos hemos marcado como objetivo que en esta gestión en el corto periodo poder certificar internacionalmente esta brigada es decir que todas estas brigadas especiales para situaciones especiales necesitan una autoridad que las articule para llamarlo de alguna manera y ahí recae su responsabilidad tal cual de alguna manera la Jefatura de Operaciones entiende en las cinco brigadas de especialidades que son Rescate en Agua Forestales Brigada USAR Materiales Perigrosos y Restate en Agua estas son las cinco especialidades que tiene bomberos independientemente de lo que son los incendios estructurales los incendios industriales y demás que ahí articulan desde la Jefatura de Operaciones los jefes regionales con los cuarteles que también es una órbita de control nuestra pero bueno es bastante complejo por la cantidad nosotros estamos hablando de que tenemos alrededor de 1200 brigadistas en las distintas especialidades eso también lleva a toda una tarea de control administrativo de seguimiento de entrenamiento yo digo ayer lo decíamos este se lo planteaba al jefe provincial que el año y medio de parate que nosotros hemos tenido en cuanto a todo lo que es entrenamiento Dios mediante la vacunación y bueno que se calme todo lo de la pandemia nosotros tenemos que someter a todo el personal un proceso de reentrenamiento que no es sencillo ¿no es cierto? así que bueno el trabajo que me encomendaron es mucho más de calle y operativo que el que uno ocupa cuando están en un área más administrativa como es la jefatura provincial